Stop al Perky Just To Start Up Ay, papi Author y Disimule sus intvitas y Nunca te Buff Len en sus planes a otras personas Que no confíe en nadie Songs is �� Us Convíscalo por camino de falsas opciones En este sitio estarás un paso delante de ellos Cuando al fin caigan en la cuenta De las terceras intenciones en usted Ya será tarde para él La indignación tiene que ser tu motivación De seguir adelante y nunca reduce Hasta que llegues a tus sueños Cuando al fin caigan en la cuenta